Va, a ver cómo practicas ahora. Como no me metas la daga por el culo, no vas a poder tirar. ¡Ah! No lo decías literalmente, ¿eh? Gran viaje. Es mucho más grande que en la época de Altair, ¿o qué? Uno, en la época de Altair había un pueblecito al lado. ¿Me va a dar una espada? ¿Y una daga? Ah, solo una daga. Bueno, por algo hay que empezar. Es de un tamaño perfectamente normal. Ah, ahí está. Eso me gusta, las grandes. Muy Prince of Persia, ¿no? La espada. Bueno, supongo que es porque es de la zona. O de la cultura. Ok. Usa tu deuda usando estas armas con la orden. Y haciendo que sientan su filo. Ok. Rosan, ¿te ha dicho que hoy tenías que entrenar más? Cuchillo arrojadifo. Enséñale tu nueva espada. Estoy deseándolo. Entrenamiento de cuchillos arrojadifos. Habla con el oculto. Espada de iniciado de Alamut. Y daga de iniciado. Vale. 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 ¿Qué tal el entrenamiento, Yasadiki? Eso, Yasadiki. Ves, ya lo tenía yo aquí apuntado. El cuchillo y mi precisión ha mejorado mucho. Si lo lanzas así, volará en el aire grácilmente. ¿Quieres que te recuerde que... Y para herramientas. Mantén R2. Aquí. Vale. Mantén el R2 para apuntar y R2 para lanzarlo. Será más eficaz contra enemigos con puntos desprotegidos. Ok. ¿Me puedes dar más, por favor? ¡Ay! ¡Opa! No, dame más. Dame más. Puta. Les he hecho gastarlas todas. Dame. Me pongo en medio, eh. Y te lo cojo si quiero. Va. A ver cómo practicas ahora. Como no me metas la daga por el culo, no vas a poder tirar. ¡Ah! No lo decía literalmente, eh. Pero, vale. Dale amor a los cuchillos. Pues lo que me ha dado a él por el culo ha sido amor. Y... Tengo antorcha también. Vale. Me pongo otra. No, pero no contamines, cabrón. Y tengo que ir arriba del todo. Y de alguna forma rápida, por aquí. Por delante, por delante. Amigo, por delante, por delante. Yo sé lo que le cuesta. También tenían que traer los bugs antiguos de vuelta. Supongo. Se lo tomaron muy en serio. Salta. Salta. Amigo. Salta. Hola. Ah, ahí está. Pongo lo que ha costado. ¿Viste quién, eh? Ya saldiki. Ay, parece chino, ¿no? Bueno, así, ático. No, no vienes a ayudarme con estas rocas. Estoy casi seguro de que no. No quiero ser grosero, pero no tengo tiempo para charlar. Esta voz se lo ponen a muchos... En ese caso te dejo que sigas. En este doblador. Eh, y esto. Asalamu leikum, Yassayidi. Waleikum Asalam. Antes estuve en las montañas. Y quedé fascinado con la fortaleza de Alamut. Este es el arquitecto. Nos dijo que nos inspirásemos en los nidos que hacen las águilas en las cumbres de Alamut. La influencia es palpable. Wadan. Rafaka Ka'ala. Rafaka Ka'ala. ¿Qué tal? Estoy aprendiendo árabe. En mi tiempo libre. ¿Se nota o qué? Ahí no, si puedo dar la vuelta aquí. Ahí está. Olé. Vale, entrenamiento es pago. Basim, es hora de entrenar. Me sorprendió que Rebeca me entregase esto. ¿No es la espada un arma mal vista entre los ocultos? Los ocultos debemos dominar todo tipo de armas. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Cualquiera puede blandir una espada. Otra cosa es cómo usarla. Eso he venido a aprender, maestra. ¿Ya no es tan arrogante? Pues, sí. Eso creo. El cuerpo está aquí. Pero también lo está en tu mente y tu alma. ¿Es una especie de acertijo? No. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Asegúrate de rodearme cuando vayas a atacar. Jamás. Vale, R3 para fijar, ¿no? Vale. Sí. Mejor. Primero enseñaré tus ataques rápidos. Toma. No me voy a venir, ¿eh? Toma. Bien. Mira, mira. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Sí. Garreador, supongo. Ah, no. Mantener. Ok. Joder, como bloquea con la puta daga. Excelente. Ahora la defensa. Puedes desviar los ataques de tu adversario. Bueno, verás los parries. Tras unos cuantos desvíos. Tu adversario quedará aturdido. Intenta desviar mis ataques. ¿Y no queda aturdido con mis bailes? Vale. Y toma. Un cortecito. Maestra. Así se hace. Bueno, da bastante tiempo para el parry. ¿Cuadrado? Vale, se me hace raro. Suele ser... Eh... Fíliculo. En muchos juegos. Aunque también he encuadrado en algunos. Por detrás. ¡Mierda! No te disperses. Bien hecho. Ahora probemos un combate libre, tú y yo. Aplica lo que has aprendido. ¿Me quieres follar? Au. Se ha bloqueado. Pa puta. Eso no me lo esperaba. Bien hecho. Tiene... Muchísima vida, ¿no? Bueno, es que... Tiene la... La típico esto de que... Tiene más nivel que yo. A ver, sin liarse. No sé cómo que me da el instinto de pegar con cuadrado. Y es con R1. La ha matado, ¿eh? Que la mato. Que me... Me vuelvo el asesino jefe. Au. Ah, bueno, sí me regeneran un montón de vida. Bastante rápido. ¿De dónde ha salido eso? Hemos terminado por hoy. ¿De dónde ha salido qué? No aprendo nada por fracasar. El verdadero aprendizaje necesita acción y sosiego. La acción ya está. Ahora busca el sosiego. No te apresures con el entrenamiento y ten paciencia. El fracaso es parte del progreso. Reflexiona sobre esto y vuelve siendo mejor. Así lo haré, maestra. Bien. Te veré luego. Chao. Chao, 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 chao. ¿Quién era Ahmad? No tardaremos en averiguar más detalles. Después actuaremos. Asalamu lechum, Abu Jafar. Soy Ahmad. Ah, es este. Ahmad. Te pido disculpas. No te preocupes. Ven a calentarte en la hoguera. Disculpas, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Nuestro hermano Ahmad se marcha mañana. A Bagdad, a la Casa de la Sabiduría. ¿La Casa de la Sabiduría? Mi hermano y yo estuvimos años trabajando allí. Aún tengo cosas en las que trabajar. La ciencia no espera por nadie. Debo cumplir con mi obligación como oculto y convertirme en vuestros ojos y oídos cuando esté entre eruditos. Cuéntame, Basim, la historia de la pluma. Ay, cuentecito. Nuestra tradición de la pluma no viene de Egipto. Representan a las plumas de Maat. Las plumas se impregnaron con la sangre de sus enemigos. El señor de la Duat es quien debe juzgar esto. Por eso es importante ser humildes y conocer nuestra posición en el proceso. Somos mensajeros de la justicia. No los jueces finales. No los jueces finales, pero si asesináis a sangre fría. Cos de puta. Iré contigo, Nur. Necesito moverme un poco para entrar en calor esta noche. Muchas gracias. En marcha. ¿Piensas venir, Basim? Deja las historias para otro momento. ¿Y si no quiero? Ah, vale. Me pongo la antorcha. ¿Te puedo contar una cosa? ¿Sabes qué puedes? Confiérame. Pude oír antes al mentor Raihan hablando con un emisario. El mentor Raihan preguntó si nos atacarían por ocuparnos de los rebeldes en Bagdad. ¿Estamos a salvo en Alamud? No lo sé. De momento sí. Hasta... ¿Qué hace? Porque llevaba la antorcha como que se iba a quemar la barba. Estoy encontrando muchos minibugs. Muy rápido. Empezaremos por allí. Gracias. Ven, Nur. Sígueme. ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, hasta la época de Altair al menos. ¿Tienes ganas de que llegue tu iniciación? Sí. Siento que llevo toda la vida preparándome para esto. La noche antes de mi ceremonia no pegué ojo. Era una mezcla de entusiasmo y miedo, sinceramente. Todos tememos lo desconocido. Pero hay algo mucho mayor aguardando tras la iniciación. ¿Te refieres a la orden? Son como los monstruos de una fábula. Se esconden en los rincón. Uy. Joder, no pensaba que iba a cortar ahí. Ahí está, Ericksen. Bueno, no se llama Ericksen, pero no me acuerdo cómo se llama. Ah, esta es Magya. No es la de antes. Pronto. También tendrás compañía. Fulad me presentó a un águila llamada Enquil. Enquil, eso. Me dijo que teníamos muchas cosas en común. No creo que fuese un cumplido. Está viendo algo. Sígueme. Para lo de líder, líder, entrando. No. Busco un lugar donde esconderte. ¿Qué sitio? ¿Este quién? Te sigo. Oh. Coca y Queta. De acuerdo. Hay que esperar al momento justo. ¿Cómo nos enteran los demás? Ah, ¿no? Sí que se han enterado todos. Vale, eso tiene sentido. Cárregatelo tú. ¿No? Nada por aquí. Ahora. Bueno, si no, paso. Oh, shit. Métete. Nada de qué preocuparse. Vale. Creo que mejor me los cargo. Pero es que no sé si se van a enterar estos. Si no, que va ese. ¿Me la juego? Bueno, él lo ha dicho sin miedo. Pon a pelear. Sí, lo he hecho esta mañana mismo. Es rojo. Es un rojo. Au, me está follando. Cura. Tío, no reacciono. Au. Vale, pues ya está. ¿La reconoce? ¿Pasa algo? Los mercenarios de Bagdad usan estas armas. Hay que avisar a los demás. O sea, que los ha enviado el... Mercenarios de Bagdad. El califa, supongo. Basim ha reconocido la elaboración de la espada. Yo le creo. Gracias. Gracias. Por ejemplo, para feitarse. Y esta será la excusa para volver a Bagdad. Volveremos a Bagdad y pediremos ayuda a Ali ibn Muhammad. Ah, por supuesto. Sahifa Sank. Es un insensato desquiciado y peligroso. ¿Ese era el califa? Pero también es uno de nuestros aliados en Bagdad. Lo necesitamos a él y a sus hombres. No, no. ¿Me estoy liando? Regresaré a Bagdad. Busca a Ali y averigua si la orden ha enviado a esos hombres. Lo haré. ¿Wafaka Kala? ¿Wafaka tú? No, wafaka tú. ¿Pero por qué os decís todos os fakiú? Ah. También. El faka. ¿Cómo ahora pongas a Seas Creed Mirage? No tiene nada de sentido. Si el juego dura 11 horas y lo ponga después de casi 2. Montaje de entrenamiento supongo. Venga, Eriksen. Oh, le está creciendo la barba. Se está volviendo en el Basim Valjalero. Ojo, ojo, ¿eh? Al nivel. Hermana. Vale, ya tenemos el Pajarito, supongo. Un punto de habilidad. A verla. Gasta puntos de habilidades en los nodos para mejorar tus habilidades de exilio y combate. Vale, podemos. Recogida automáticamente. No está mal. La vista de Enkidu revela llaves y resalta oportunidades como cofres con un brillo. Además, es más fácil descubrirse entre las secretas. Creo que eso voy a pillar primero. Tras desviar con éxito, pulsa Triángulo para lanzar un ataque del enemigo bloqueado. Ok. Este también no está mal. Pero creo que voy a pillar esto de momento. O sea, esto es centrarse en tu pajarito. Esto es de ladrón. Y esto es de asesinato, supongo. Bueno, de momento esto. No creo que pille muchas cosas de pájaros, pero eso sí que es útil. Luego en Codice tenemos tutoriales, base de datos, Alamut y Anbar. Fue la residencia de los califas Abasíes hasta la fundación de Bagdad en el año 762. A pesar de perder su estatus de capital, Anbar retuvo su importancia como centro administrativo, comercial y mercantil. Alamut, cuando vio un águila posarse en un risco cercano, Waj Sudán ibn Marsuban lo interpretó como una señal del destino para emplazar allí la fortaleza de Alamut. Es posible que el nombre de la fortaleza construido en el año 865 derive del persa Aluh Ahmut y signifique enseñanza del águila o nido del castigo. En la fortaleza de Alamut establecieron sus campamentos los ocultos que entrenaban allí a los novicios. Alamut presentaba varias ventajas. Su emplazamiento aislado ofrecía discreción y protección. Mientras que el paisaje próspero y ominoso era perfecto para el penoso entrenamiento que necesitaban los nuevos iniciados. ¿Penoso por qué? Y esta es la guardia que tenían antes. Vale. Abu Abdallahad Muhammad ibn Jafar, hijo del califa Al-Mutawakil, de su consorte favorita Qabija. Fue criado por su madre entre historias de ambición y gloria. Impulsivo, solitario y deseoso de la aprobación de su padre. Se desviaba, desvivía por estar en efectiva acción y pronto tuvo que lamentar su deseo. Alala. Era el califa, ¿no? Vale. ¿Y estos tres gemelos? Diseñaban herramientas para favorecer la batalla de los ocultos contra la injusticia. Ah, Ahmad Jafar Yerset, ajá. Vale. Basim, siendo niño, subsistía a base de sobras e ingenio. Por el día, su amiga Nehal lo acompañaba en pequeños ocultos. Ah, vale. Su amiga pensaba que ponía hermana, no sé por qué. Por la noche, un genio alterador artomentaba los sueños del ratarrillo. Era ambifioso y quería servir a la justicia, así que estaba deseando unirse a los ocultos. Pero, cuando su sueño comenzó a tomar forma, su pesadilla lo hizo también. Vale. El fulad. Yassim. Que la mataron. El genio alterador fechaba en los sueños de Basim desde su niñez. Y Basim temía su visita nocturna. Se despertaba invadido por el pánico paralizado e indefenso. Justo antes de que el genio lo consumiera. Basim temía que algún día logrará escapar de sus pesadillas y estaba ansioso por exorciazarlo. ¿Qué coño acabo de decir? Nehal había estado junto a Basim todo el tiempo que ambos podían recordar. Era independiente y avispada y le fascinaba todo lo antiguo. Protegía a Basim ferozmente y lo apoyaba en su lucha contra el genio. El que ansiaba verlo libre. Sin embargo, su estrecha relación se resentía por la decisión de Basim de unirse a los ocultos. Vale. Raihan. Una de las estrategas más importantes de toda la red de ocultos. Vale. Rebeca. Parecía más templaria que asesina con ese uniforme. Y Roshan. Ascendió entre sus filas hasta convertirse en ávila asesina y un pilar para el grupo. Cauteloso y autodí. Autoritaria. Ocultada bajo su apariencia reservada una feroz devolución a la causa. Los ocultos eran su familia y no toleraría ninguna traición a ellos o a su credo. Aguarrina. Los ocultos. Mercaderes. Soldado con espada. Vale. No hay mucha variación de enemigos para F. Solo hay 8. ¿Qué me ha dejado en Codife? Historia de Bagdad. Oh, esto es para encontrar. Vale. Bueno, en los tutoriales da igual. Inventario. ¿Qué tengo? Espada y daga. La espada se sostiene con la mano dominante y es tu principal medio para causar daño. La daga se sostiene con la mano secundaria y afecta al daño que causas a la defensa del enemigo al desviar. Ok, tenemos trajes que ahora mismo no lo puedo cambiar, parece. Lo voy a guardar ya que estoy aquí. Vale. ¿Y cómo se saca el pájaro? Flechas. Ninguna flecha. Vale. ¿Ya sabes hacer el salto? Vale. Ahora sí. Ahí está. He de ver a Al-Hassan. Me está esperando. Let's go. Vamos ya a... Son dagas. O sea, cuchillos. Sí. Hacía falta. No tenía nada. No te encuentras en este día gozoso. Es raro, Al-Hassan. Estoy más calmado de lo que creía que estaría. Es el día de... Me imaginaba hecho un manojo de nervios. Pero estoy sosegado. Nombramiento, como lo llaman. Porque te has dedicado en cuerpo y alma a entrenarte y no has dejado nada al azar. ¿Va a ser asesino oficialmente? Toma, Basim. La... Te lo has ganado. Es un gran honor. Espero que seas consciente de ello. Roshan y el resto me esperan. Wadan. Y gracias Al-Hassan. Hola, conejito. Nos vemos en la cena. Es un gran día para el... ¿Quién? Eso, iniciación. Aquí, en esta cueva random. ¿Cómo te encuentras? Listo para dar el salto. Quiero que sepas que ha sido un honor verte recorrer el trayecto, como novicio y como hombre. Y yo te agradezco que me hayas abierto el camino. Es un honor. Ven. Tu nueva túnica espera. Tampoco le han puesto muchas más cosas encima, ¿no? ¿No? ¿No puedo ponerme una torcha? ¿De qué me sirve si no la puedo poner en una puta cueva? Me temblaban las piernas y me sudaban muchísimo las manos. No soy capaz de imaginarte con miedo. Deja que te cuente un secreto en este día tan importante. Tener valor. Significa actuar cuando te embarga el mayor de los miedos. ¿Qué hay aquí arriba? No puedo subir. Me están dejando hacer nada. Vale, pues hago la iniciación y luego vemos si es que me dejan. ¡Amerjante! Bye! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vasim, Ibn Ishaq! Estás listo para dejar atrás tu vida y recorrer el sendero de las sombras. Lo estoy. Estás listo para olvidarte de quién queriste ser una vez. Y sacrificar todo a tu alcance. Lo estoy. Nunca olvides los preceptos que has jurado mantener. Aleja tu hoja de la carne del inocente. Ocúntate a plena vista. Lo voy a intentar. Nunca comprometas a la hermandad. Ah, se puede hacerlo. Entonces, desde la oscuridad saldrás a la luz. Y desde la luz volverás a la oscuridad. ¿Poschi? ¡Qué dolor! No. 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 No lo voy a traicionar. Este que va de negro. No sé. Se me da un vibe así. Sería demasiado obvio, ¿no? En lo justo el que va de negro. Y lo que estaba pensando yo. Bienvenido. Oculto. No es como que te deja en evidencia lo del dedo. Porque te preguntan, ¿eres asesino? No. Te miran el dedo. Ah. ¿Y eso? Qué casualidad, ¿no? ¿Otra pelea? Ah. No sale la vida. Estoy concentrado, ¿eh? ¿Con la vaga o con la espada? Me has entrenado bien, Rosan. Por fin se enfrenta al maestro. Como hoy. Ah. Pongo. 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 Oye. Zacpecuentro. Lo sabía. Sabía que iba a pasarle algo a este tío. ¡Nur! ¡Nur. Nur más. Nur más. No puede más. No te esfuerces. Reserva tu energía. No preparó el viaje. Salió de Bagdad con prisas. Toma. Como lo sabes? Si tiene equipaje el caballo. O sea, ha recorrido 400 kilómetros para venir aquí. ¿Está enfermo? ¿Está enfermo? ¡Shit! ¿Los tres? ¿Y tú qué? ¿Tocas los huevos? Cabrón Nada es verdad Esta cinemática le falta un poco de FPS, ¿no? ¿Tenás? ¿Tenés? Esta música siempre relaja un montón. Está bien, te queda bien, te queda bien. Yuyo, qué puto miedo. Tira para atrás, para atrás, para atrás. ¿Ves lo que te digo? Está muy lejos. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegó el tío ese medio moribundo? Sí, un fecho viaje. ¿Cómo llegó? El Assassin's Creed. Lo sabía, lo sabía. Ah, una hora y media después. Medio la intro. Basim, deberíamos partir. Me gustaría echar un vistazo antes, si fuera posible. Bagdad y sus entornos me llaman. De acuerdo, pero no te entretengas. Habrá mucho que hacer cuando lleguemos a Jardilla. Busca un patio cubierto con una celosía junto a la mezquita de Shari. Sí, ya fue al 1, no te preocupes. ¿Has visto la sombra de los camellos? Estaba como cuadrada. Súper mal, ¿sabes? Esto se ve bonito, hay que decirlo. Los personajes no, pero el escenario se ve muy bonito. ¿Dónde me llevará el corazón? Que sí, Ubisoft Connect. ¿Y esto qué es? Quiero que se quite eso. Interactuar. Códice actualizado. Fundación de Bagdad. ¿Abel? ¿Informazado? ¿De lore? Bueno, de lore. De historia. Pero sí, la lore del mundo. Cuando los abasidas derrotaron a los omeyas en el año 750 F, reubicaron rápidamente la capital lejos del centro de poder omeya de Damasco. En 762 el califa Al-Mansur, gobernante entre el año 754 y 775, fundó una nueva ciudad que sería la residencia de su familia durante cinco siglos más tarde. Tras un reconocimiento personal del centro de Irak, escogió una fértil planicie junto al río Tigris, próxima a una aldea llamada Bagdad, otorgada por Dios en Persa. Al ser final de esta ubicación, Al-Mansur continuó una larga tradición de ciudades imperiales en la región. Tanto los teleufidas griegos como los sassanidas persas habían fundado sus capitales. No tengo ni idea de todos estos grupos de gente. La verdad que lo que es historia oriental se enseña muy poco en España, creo. Seleucia y Sifonte respectivamente en la Fona. Según la leyenda, a pocos kilómetros al norte de estas ruinas, el califa dibujó con su espada tres círculos con céntricos en la arena sobre los que se construirían las burallas de la ciudad. El cuyo interior instaló su palacio, grandes jardines, oficinas gubernamentales y barancones militares. Siguiendo la tradición del trafado romano, los círculos con céntricos fueron divididos en cuatro cuadrantes por un cardo maximus, camino que iba de norte a sur. Vale, supongo que es esto, ¿no? Y un decumanus maximus, del este al oeste. ¿Puede ser esto? En el que al abandonar la ciudad marcaban la ruta hacia distintas partes del imperio. La ciudad recibió muchos nombres desde el primer momento. Al-Mansur la llamaba Madinat al-Mansur, la ciudad de Mansur. Qué egoísta. Bueno, muy poco, ¿no? Muy humilde. Sus administrador era la ciudad redonda. Esto sí que lo he escuchado. Que la llamen la ciudad redonda, porque la verdad que es bastante redonda. Y la mayor parte de sus habitantes, Madinat al-Salam, la ciudad de la Parf. Esto lo hemos escuchado antes. En referencia al paraíso coránico. Con el paso del tiempo, estos nombres cayeron en desuso y se impuso el de Bagdad. Los mercaderes y artesanos no tardarían en aglomerarse en este nuevo centro de poder. Lo que supuso una gran expansión de la ciudad, más allá de sus murallas originales. Llegado al siglo IX, los distintos distritos a ambos lados del río daban cabida a cientos de miles de bagdadíes. La creación de al-Mansur se había convertido en una de las ciudades más célebres del mundo. Ah mira, aquí lo puedes leer más grande, supongo. Tengo otra habilidad. Ahora que lo pienso. Tengo otro punto. Vale, pues sí que quiero esto. La recogida automática. Antes de nada. Que desbloqueado. Percepción aumenta. Marcando así más fácilmente a los enemigos. Y... Voy a llevar dos curas. Ok. Eh... Oh. Esto es clave. No puedes tener arena y que no se que guarden las pisadas. Muy guapo. Muchas gracias. Ajá. Vaya. Me encanta el escenario y el ambiente. Voy a ver. Un poco de calma, chico. Algo por aquí. Oli. A ver el mapa. Tengo alguna... Claro, es que mejor voy... Ah, esa es la guarida. Mira por si hay alguna atalaya por aquí. Jarbilla. Vale, está la zona de Jarbilla. Ciudad redonda. Es el interior. Karsh. A vacía. Y luego hay por fuera un montón de cosita. Hostia, esta zona es grande. Vale, el mapa es más grande de lo que me esperaba. Lo que pasa que hay mucha zona es... ¿Y esto? Esto es lo del principio. El ámbar. Hostia. Vale. Pues si, está lejillos. Ok. A ver si me encuentro alguna atalaya. Ah, está cansadito. Puerta de Kutrabul. Vale, no sé si voy a poder entrar con esto. ¿Sí? Hola de nuevo, Bagdad. Enséñame lo que me he estado perdiendo. A ver, aquí hay otro de estos de Lore. Bueno, de Lore de... Codife. Emporio del mundo. En los bazares de Bagdad se podían encontrar casi todos los productos del mundo conocidos. Las crónicas de la época se maravillan con objetos como las pieles de forro rusas, el sándalo de la India o el bordado de oro con oro bizantino. Sin embargo, la mayoría de los artículos con los que se comerciaban no eran tan refinados. Lo más habitual era encontrar grandes cantidades de ferral, arroz o dátiles, además de delicias como almendras o azúcar. Las rutas comerciales también abastecían a Bagdad con una gran selección de objetos artesanales como exótica porfelana china o cristalería egipcia, que era algo más común. El estilo de algunos de ellos, como la decoración con salpicaduras tricolor china de este plato, se copiaron posteriormente en el imperio. Entre estos artículos se hallaban productos costosos, codiciosos, por noblezas tan dispares como la escandinava o la china, ámbar gris de omán o marfil africano. La mayoría de los mercaderes no se especializaban en un único objeto, sino que preferían adquirir cualquier producto a bajo coste para venderlo y obtener ganancias en otros lugares. Después guardaban la mercancía en fardos, festas y recipientes de ferámica. La transportaban en bestias de carga o barcos y se dirigían al mercado regional más cercano, con la importante afección de los comerciantes zodianos que dirigían y gestionaban varios itinerarios de las rutas de seda. La seda me daba alergia. Los mercaderes sólo estaban a un par de días de distancia de su casa, además de núcleos comerciales tan importantes como Bagdad, Samarkand o Buharra. La presencia de viajeros de tierras lejanas era algo inusual. Sin embargo, sus artículos se vendían y revendían por toda Eurasia. Si nos importa, yo iré leyendo algunas cosas de estas porque la verdad a mí me mola la historia. Sitios históricos 1 de 13. Ok, agárame. Que crece. ¿Y esto para comprar caballos o para qué? Hablala. Me alegro de verte. Bien hallado. ¿Me puedes mirar y no tirarme mierda mierda en los pies? Hola. Hola. Gracias. Ahí está. Veamos qué tienes por aquí. Hay para elegir. Establos. Aquí puedes comprar nuevos aspectos para tu montura y para Enkidu. Puedes modificarlos cuando quieras mediante los servicios del establo. Vale. Este es el que tenemos. Se llama Amanefer. Afortunado. Seguidor. Niebla. Alentador. Sombra. Y es blanco. Muy bien. Y espera. Pandor. Vale. Ninguno me destaca mucho. Blanco. Peregrino. Y moteada. Vale. Ibs. Adiós. Vale. ¿Cómo se saca el pájaro? Le hecha arriba. Vale. ¿Qué me quieres señalar por aquí? ¿Este tío? ¿Por qué ese tío? ¿Qué pasa con ese tío? Vale. Estos son soldados. Vale. Bueno. Vamos tirando. ¿Qué es esto? Aquí hay algo dorado. Uy, uy, uy. El Shiny. Shiny. Si Shiny destaca. Como saben, para llamar la atención. Está como aquí. ¿Aquí debajo? Sí, aquí debajo. Recoger. Enigma. Uno de tres. En inventario, supongo. Atuendos. Los atuendos tienen ventajas únicas que te pueden ayudar a ser más sigilosos. De acuerdo con los valores de los ocultos. Equiparte de un traje. Equiparte de un traje sirve para personalizar el aspecto de Basim a tu gusto. Los trajes alternan el aspecto del atuendo que tienes equipado, pero no modifica sus ventajas. Vale. A ver. Vale. Perfecto. Solo tengo este. Los enemigos oyen un 50% menos del ruido emitido por Basim durante los asesinatos. Vale. Y se puede mejorar con 30 de plata y 60 de cuero. Supongo que es plata. No lo sé. Y esto. Tras desviar con éxito, el siguiente ataque inflige 50% más de daño. Y este desvío se inflige 25% de daño de defensa. Vale. En la bolsa. Enigma. Aquí. Los guardias se acercan y debo escribir esto deprisa. He obtenido lo que buscaba. Como dije, ¿qué haría? Pero me he quedado sin tiempo. Véngame y encuentra esto que me ha costado la vida. Ve a donde hacen los jabones. Y desde lo alto busca los tejidos coloridos. Recuérdame. Por mi valor. No por mi destino. Vale. Si encontramos donde se hacen los jabones, subir a los tejidos. Vale. Muchas gracias por pasarte. Ah. Vale. Distrito de la industria. Ok. Vale. Este ya sabemos. Eh. Vale. Pues debe ser. Tiene que ser por cojones en este distrito. Uy. A mi mira. Ah. Porque este es el que está como el mercadillo y más industrial. Como decía en la descripción. A ver. Si vemos una tienda de jabones o algo así. Y luego edificios coloridos para subirse. Bueno. Mientras. Uy. Cofrecito. Cómo me distraigo. Y eso no sé qué es. ¿A qué viene esto? ¿Qué quieres de mí? Maldición. Cometer un acto ilegal aumenta tu notoriedad. Pero si me ha atacado a él. Hijo puta. Otro más grave sea la infracción. Más notoriedad ganarás. El medidor de notoriedad se divide en tres niveles. A medida que vaya alcanzando los Fitaneros de Magda. Sospecharán más y más de ti. Si alcanza la máxima notoriedad. El guardia de élite de Shakirikiría. 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 Shakiriría. Te perseguirá incansablemente. Se disminuye la notoriedad quitando carteles. Vale. Otra opción es sobornar al Munadi. Un Munadi con un emblema de poder. Lo encontrarás propagando con un fios por la calle. Es que me ha atacado a él. ¿Qué queréis de mí? Vamos, voy a coger esto. Cerámica y lofa. Vale, a ver. Llega un momento que no. La cerámica sí que no me importa mucho. Enemigos protegidos. Algún enemigo lleva en el torso protegido con armadura que es impenetrable tanto con armas a diferencia como ataques cuerpo a cuerpo. Voy a ponerte detrás de estos enemigos para causarles daño. Ok. Ostia, están llamando a más gente. ¿Dónde está el cofre? Ahí. Me hicieron armadura. ¡Hostia! Disculpen. ¡Qué buena! Ok, ok, McKay. Menudo triple parry. No sabía ni que es posible algo así. Vale, entiendo. Tengo que ir a por esto. No tienes resistencia. Se ha agotado. Lo consumes cuando esquivas o atacas. Si te quedas sin resistencia no podrás esquivar. Ok. Vale. Ostia, sí que aguanta este también. Vale. Me piro si puedo. Es que va a haber problema en la que me he metido de repente. Lo que no tengo son emblemas de poder. O sea que voy a por el póster mejor. Hola. Déjame pasar. Por favor. Gracias. ¿Tú qué quieres? He encontrado una tintorería. Tócate los huevos. Dejadme en paz. Madafakas. Joder, la que salió al momento. Estoy casi a tope de notoriedad. Acabo de entrar en la ciudad. Ni he llegado a la guarida. Cuando llegue con todos los guardias detrás mío se van a cagar. Menudo asesino. Ya me he entretenido demasiado. Roshan y Fulaz me estarán esperando en la guarida. Por aquí mismo hay un... De estos se supone. Es esto, ¿no? Ah, se lo ha cortado en medio. Vale, me quita una barrita de esas. Si voy a por esta... Aquí. Creo que estoy justo donde la guarida, ¿no? Y el cofre en sí al final no lo he cogido. Mira, por aquí hay otro. Voy a dejarme... ...bien limpio. Si puede ser. Ahí está. ¿Qué cojones he escuchado? Aquí. Pero bájate. Cabrón. Ahí está. Vale, dibujito. Vale, a ver. La guarida está... Por aquí. Sí, claro. Creo que está justo detrás. Vale, ahí está. Ok. Sí. Porque sigo bajo... ...bajo vigilancia. Y encontré aquí... ...una tintorería, creo que ponía. Sastería. Mejora las ventajas de los atuendos. Vale, de momento no creo. Voy a pillar eso. Ahí está la tintorería. Porque aún no sé qué traje voy a llevar. Apenas he empezado. Mejor encuentro uno mejor y no voy a gastar ahora mis... ...pocos recursos. ¿Por qué sigo bajo sospecha? ¿De quién? ¿Hola? ¿Qué hace? Sube. Pero cógete de una rosa. ¿Qué más da? Vale, ahí está. ¿Estamos mongolos? ¿Hemos cambiado en la afinidad... ...de árabe a mongolo o qué? Sube. Ahí está. Ahí, ¿ves? No cuesta tanto. Cojones. ¿Dónde va? Bueno, que me mato. ¡Ah! Sí, que me mato. A ver, otro intento. Sube. Dios mío. ¿Qué estoy viendo con mis ojos? Sube. Sube hasta la nube. A ver, aquí. Vale. Aquí. Vale. Vale, me sirve también. ¿Te puedes meter dentro? A ver. Y un cofre. Cuero. Uh, cuero. Vale. A ver, con cuidado. Qué miedo. Pensaba que se iba a tirar. Esto me recuerda a los viejos tiempos de Ezio. Esto sí que sí. Lo de que se caiga por el parkour. Haciendo los gilipollas. Totalmente. ahí. ¡Oh! 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 Primera atalaya. Ok, una fotico de alguien. Muy chula. ¿Cómo se ocultan? Todas. Porque había una forma de hacerlo. Me suena. Menú. No. Me suena que había una forma de hacerlo. Al menos en los otros. Bueno. Bueno. Se me va a quedar lo del... Circulito limón fero. Preguntica no sé qué. ¿Arriba? ¿Todo el juego o qué? Honey, I'm home. Un cuchitril. Algunas lo son. Otras están engalanadas con ribetes de oro. Sociedad. Lo importante en cualquier espacio que ocupemos es que su existencia sea un secreto. La de esta lo es, sin duda. ¿Habéis encontrado algo útil? Nada que indique el paradero de Ali. Pero... El contacto de Nur era alguien llamado Bessie. Bessie es pati. Nombre que reconozco entre los aliados más próximos de Ali del colectivo rebelde. Trabaja en los muelles del puerto del norte. Mira si está en la zona. Quizá nos pueda contar algo de la desaparición de Ali. ¿He hallado algo? Parece que Nur dibujó un mapa de este distrito. Marcó la zona de talleres del norte. ¿Qué hay allí? Talleres. Simpatizantes de los rebeldes. Ah, vale. Si Nur visitó la zona por cualquier motivo, convendría investigar. Entendido. No son pistas muy sólidas, pero al menos tenemos por dónde empezar. Fulaz y yo iremos a ver si descubrimos algo. Ten cuidado. Contenido de final desbloqueado. Se ha añadido la misión. Los cuarenta ladrones. Investigación. El mediano de investigación. Muestra el progreso de tus investigaciones y casos. Aparece cuando hay novedades en el menú. Desvelar casos. Para desvelar casos necesitas pistas. Podrás encontrarlas al visitar ubicaciones y ayudar a los personajes del mundo. Examina una pista tras descubrirla para obtener más información que te ayude a investigar. Pukiduki. Seguir casos. Al seguir un caso se actualizará la información que se muestra en el mapa, la brújula y el registro. Conforme avances en los casos, Basin regresará en su historia e investigación. Vale. Temo. Vale. Hemos cubierto un tío. Un tío lo tenemos en las sombras. El Beshi. Encuentra a Beshi. Capitán de los rebeldes que trabaja en el puerto del norte. Vale. Sabemos que trabaja en el puerto del norte. Muy bien. Y otra pista que nos ha encontrado. Y contacto de Nur. Señaló el distrito de Shari en un mapa. Ok. Y Ali y Muhammad. Se sospecha que la orden está detrás de la desaparición de Ali. Vale. Y aquí la guardia. Y aquí la guardia. Ah, mira. Están estos de fondo. Los hijoputas. Vale. Guay. Me mola. Bueno. Debería seguir uno, ¿no? O sea, este. Seguir. Que es el que más sabemos. Hay un... Un códice justo encima mío. Vale. ¿Hay algo más que puedo hacer aquí dentro antes de pirarme? Bueno, me quieren a ver. ¿Podéis contarme algo más sobre el distrito de Shari? ¿Qué tendría de interés para Nur? Sus habitantes apoyan en silencio a los rebeldes. Gente corriente. Obreros. Mercaderes. ¿Ahora qué lo pienso? Nur mencionó algo de un nuevo contacto. Un mercader. Quizá tenga su morada en Shari. Entre los obreros que tiñen el cuero. Estaré atento por si veo algún puesto. Vale. Realmente con el contacto de Nur en la tintorería. ¿Tienes algo más? ¿Podéis contarme algo más sobre el distrito de sus habitantes? Ahora que lo han estado. Vale, pues me piro. ¿Arriba tenéis algo? Muy bien. ¿Por qué no puedo correr, por favor? No puedo usar ni la visión. Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.